¿Cómo estás casa de oración? Que el Señor te bendiga ricamente. Qué bueno es estar unidos una vez más a través de nuestras redes, de nuestras plataformas virtuales, ya sea que estés en el YouTube, en el Instagram o en el Facebook. No importa donde veas esta señal, estoy seguro que hasta allí el Señor está bendiciendo tu vida y sé que estás también siendo bendecido y recibiendo todo lo que Él tiene para ti a través de lo que hace casa de oración cristiana y la iglesia del Señor en general, alrededor del mundo. Todos sabemos y hemos repetido tantas veces durante el 2020 y lo que va del 21, cómo nos ha cambiado este tiempo en pandemia, en casa, la familia, todo ha sido tan diferente, pero en medio de todo debemos reconocer que Dios ha sido bueno, que no hemos dejado de ver sus promesas cumplir, ni tampoco hemos dejado de recibir todo aquello que hemos necesitado en el momento que lo hemos necesitado. Dios ha sido fiel y bueno. Quiero acompañarte en esta oportunidad y llevarte de la mano con la ayuda del Señor a que puedas comprender, al igual que yo todavía estoy comprendiendo, la importancia de la espera, pero no una espera cualquiera. Este mensaje lo he titulado La Espera de lo Imposible. Quiero que vayas conmigo a Isaías capítulo 40, específicamente el verso 31. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Voy a empezar a leer desde el verso 28, desde el 28, dice la escritura de la siguiente forma. ¿Acaso nunca han oído? Nunca han entendido. El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. El 29 dice, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan, dice el verso 30, y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, dice el verso 31, los que confían en el Señor. En otra versión dice, los que esperan en el Señor. Y otra dice, los que esperan a Jehová. Encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Señor, gracias te doy por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Ella tiene todo el poder de transformar nuestra vida. Que sea ella a través de tu Espíritu Santo. Que lo haga en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueblo, es interesantísimo. Porque este pasaje lo hemos escuchado, leído y cantado por años. Pero son de esos que yo llamo tesoros escondidos que a veces tiene la Escritura. Que muchas veces no nos hemos dado cuenta. Y por mucho tiempo los hemos tenido delante de nosotros. Quiero decirte en esta oportunidad, iglesia, que Dios quiere transformar tu vida y quiere transformar mi vida. Muchas veces ese proceso de transformación va a suceder a través de la espera. Sabes que cuando Isaías escribió esta palabra para el pueblo de Israel, ellos estaban cautivos en Babilonia. Pareciera ser un poco irónico, casi que sarcástico decirles, esperen que el Señor los va a rescatar cuando estamos o estaban, en el caso de ellos, el pueblo de Israel, cautivos en Babilonia. Es tan fácil decirle a uno, en los tiempos de la pandemia, cuando no tienes trabajo, espera que el Señor va a hacer algo. Qué fácil es decirle a uno cuando no hay alimento en la casa. O tienes a una persona enferma en el hospital o simple y sencillamente lo han desahuciado. Espera que el Señor puede hacer algo. Pues quiero decirte que precisamente es allí donde quiero que reflexionemos un poco en esta oportunidad. Nos han enseñado que la palabra esperar podría significar una espera simple. De hecho, el español tiene esa peculiaridad que una misma palabra puede significar varias cosas y dependiendo del contexto donde la ubiques, entonces cobra el verdadero significado para esa respectiva o específica situación. La espera que yo tengo frente a un microondas mientras se calienta un alimento es la misma palabra o la palabra se escribe igual si estoy esperando un resultado de un examen que me dicen que demora dos semanas. No hay una diferencia en nuestro idioma español para esa espera. La diferencia es que yo puedo esperar en algo que sé cuándo va a suceder. Yo pongo un alimento en el microondas, le pongo dos minutos y estoy seguro que a menos que ese microondas esté dañado, a los dos minutos yo abriré la puerta del microondas y allí tendré mi alimento caliente. Yo puedo estar en una fila de una farmacia en la cual hay cuatro o cinco personas delante de mí, pero yo no puedo precisar cuánto tiempo voy a esperar hasta que yo sea atendido. Ni siquiera que me digan que me van a atender en cinco minutos o en diez minutos, cuando la persona que me atiende en la farmacia empieza a recibir mi pedido y a despacharlo, puede que demore quince más buscando la orientación del médico o cualquier otra cosa para entregar lo que estoy pidiendo. Entonces la espera que quiero que veamos tú y yo hoy no es una espera predecible como la de calentar la comida en el microondas. Tampoco es una espera así tan simplista como ir a comprar algo o ir a pagar una cuenta a un lugar o en la fila de un banco, qué sé yo. Estoy hablando de una espera que debe estar aderezada de confianza y de esperanza. Estoy hablando de esperar en alguien que ha prometido que va a ser, que va a transformar, que va a cambiar, que va a corregir, que va a sanar nuestras vidas. Es esperar en la promesa de un Dios que nos ha asegurado que aún en medio de toda dificultad, él va a estar con nosotros. Es algo que se ha venido predicando durante toda la pandemia. Es una enseñanza recurrente durante todo este tiempo, no solo en Casa Adoración, en muchas iglesias alrededor del mundo. Se ha enseñado lo mismo. Esperemos, confiemos en el Señor. La pregunta es, ¿qué sucede mientras espero? Hay personas que durante la pandemia entraron en una desesperación, o sea, desesperarse es tener la incapacidad o ser incapaz de esperar. Es tan sencilla la palabra, desesperar. No puedo esperar, pero lo que ha hecho esta pandemia, este virus, es que nos ha obligado a tener que esperar. Tuvimos que esperar por meses para salir de la casa. Luego tuvimos que esperar por semanas para que nos dieran la oportunidad de reunirnos, de estar juntos ciertos grupos. Tuvimos que esperar, en algunos casos, a que se desarrollara la vacuna para que las personas empezaran a inmunizarse y se diera un proceso que todavía se está llevando a cabo alrededor del mundo. Tuvimos que esperar y seguimos esperando porque todavía este tiempo como tal no ha terminado. Pero no es lo mismo esperar en algo que uno no tiene idea exactamente cómo va a suceder. Y no solo no sabes cómo va a suceder, sino que el que lo está haciendo, o de quien depende que eso suceda, es otro ser humano como tú y como yo. La espera de la que yo estoy hablando en este día, que es una espera en aquel que caminó sobre las aguas. Es una espera en aquel que todo lo que promete, lo cumple. Es una espera en aquel que ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Es una espera en aquel que ha dicho, aunque camines por el fuego, no te quemarás. Una espera en aquel que dice, aunque entres en las aguas, no te ahogarán, ni la llama arderá en ti porque yo soy tu salvador, te dice el Señor. Así le dijo Israel y así nos dicen este día. Es una espera en alguien cuya palabra es incambiable, cuya palabra se cumple, cuya palabra es real, cuya palabra realmente nos trae la esperanza, renueva de alguna u otra manera nuestra expectativa de que lo que Él prometió lo va a cumplir. Es una esperanza, es una fe en alguien que ha dicho, espera en mí y verás resultados. ¿Qué pasa con nosotros? Que mientras esperamos, queremos acción. Porque no podemos esperar, lo que decía hace un momento, en este tiempo de encierro cuando estuvimos hace muchos meses atrás, que no podíamos salir, la gente entró en desesperación. Se dispararon los casos de violencia intrafamiliar. Se dispararon los suicidios también y muchas otras conductas erradas del ser humano. La gente empezó a buscar qué hacer, no porque necesariamente lo necesitara. Algunos sí, por necesidad empezaron a emprender distintas cosas, vender comida, hacer qué sé yo. Otras personas simplemente entraron en una desesperación y no sabían qué hacer y empezaron a hacer cualquier cosa, todo menos sentarse y mirar por la ventana. Pero esta espera que está en Isaías, la palabra los que confían, que en esta versión que yo leí, dice los que confían en el Señor. Viene del hebreo kavah, que se escribe con Q, Q-A-V-A-H, kavah, que significa esperar con fe o esperar con confianza. Significa esperar con la seguridad o con la expectativa o la confianza o la fe de que en eso o en ese en quien estoy esperando realmente voy a encontrar aquello que estoy esperando. Parece un trabalenguas, lo voy a explicar de nuevo. Significa que yo tengo la seguridad que aunque hoy mismo, en este momento, no vea y no tenga lo que estoy esperando, kavah significa que los que confían, los que kavah en el Señor van a recibir lo que están esperando porque Él lo prometió. Cuando veo la física de este versículo, si me permite desmenuzarlo científicamente hablando, sin salirme de lo espiritual, en la física, cuando un objeto está en el reposo, tiene una energía acumulada, podría tener una energía acumulada. Recuerdo cuando estudiaba en la escuela física, había una materia que, había una clase que tenía que ver con movimientos de proyectiles y todos los ingenieros que me estarán viendo saben de qué estoy hablando y cada vez que te redactaban un problema para resolverlo, me recuerdo que cuando veíamos en la descripción del problema y decía un cuerpo parte del reposo, automáticamente sabíamos que su velocidad inicial era cero porque partía del reposo. Sin embargo, si el objeto venía de una trayectoria previa, te decían la velocidad inicial, un objeto se traslada a una velocidad de tanto y de allí cae o sube o baja, qué sé yo, ya sabías que la velocidad inicial no era cero, era la que te indicaba el problema. Muchos de nosotros creemos que estar esperando en Dios es estar en velocidad cero, es que hay inercia, es estar sentado en una hamaca mirando para el cielo o mirando para el techo. Ok, usted puede escuchar alabanza, música, orar, leer la Biblia, de hecho hay que hacerlo, todos lo debemos hacer. Pero esperar en Dios, según lo que dice Isaías, como le decía al pueblo de Israel, es esperar en la promesa de aquel que aunque tú estés en cautiverio, que era lo que estaban ellos en ese momento experimentando, que aunque tú estés en escasez, que aunque todavía no haya sanidad en tu casa, que aún no se haya resuelto ese conflicto, ten la expectativa que el Señor está en control, lo conoce y a su tiempo responderá. Esperar en Dios exige de nosotros, no solamente una espera suelta, como les decía hace un momento y ya, debemos ejercitar una espera que sea activa. ¿Qué significa esto? Una espera que incluya una expectativa de que Dios va a hacer algo. La espera que describe Isaías me lleva a tres cosas que quiero regalarte en esta oportunidad. Y si puedes anotarla de manera resumida, se las quiero compartir. Número uno, la espera activa, la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Esto no tiene lógica en la física ni en la ciencia, porque si un objeto está en el reposo, su velocidad inicial es cero. Pero este versículo me dice que los que esperan en el Señor, los que confían en el Señor, los que cavá en el Señor, tendrán poder, te recibirán poder, tendrán nuevas fuerzas. Entonces quiere decir que esperar en Dios, esperar activamente en Él no me debilita. Esperar activamente en Él me recuerda que estoy esperando a la persona correcta. Me recuerda que estoy esperando a quien realmente va a ser y a cumplir aquello que mi corazón anhela. Pero más que lo que mi corazón anhela, o llenar toda mi canasta de deseos, Él va a cumplir todo aquello que ha prometido. Aunque yo no lo vea hoy, aunque no parece que está sucediendo nada hoy, aunque Israel seguía en el cautiverio todavía mientras Isaías profería esas palabras de parte de Dios sobre ellos, esa palabra les recordaba que Dios no se había olvidado de Israel. Que sabía que aunque estaban en el cautiverio, les pedía un poco más de espera, pero no una espera simple y sencilla, y lo he repetido muchas veces ya. Es una espera activa, una espera que tiene fe, una espera que tiene obediencia, una espera en la que mientras yo espero, estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Una espera en la que, mientras yo estoy allí en esa zona, que parece que es inerte, en la que no está sucediendo nada, no, 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 si está sucediendo algo, estoy siendo transformado. Mi fe se está robusteciendo. Estoy aprendiendo a obedecer. Si no, pregúntele a tantos hombres de la Biblia. Y no quiero empezar a mencionarlos todos porque son muchos, y sería injusto dejar alguno por fuera, pero el mismo Jesús esperó 30 años para empezar a ejercer su ministerio como lo conocemos, pero estoy seguro que desde que nació, de hecho la Biblia lo registra, ya estaba transformando el mundo a su alrededor. Hizo que hombres de oriente vinieran a visitarle. Conectó el este con el oeste, el norte con el sur. Él hizo eso desde el momento, pero tuvo que esperar el momento indicado. Los apóstoles, los discípulos tuvieron que esperar también su momento para hacer aquello que Dios les había llamado a hacer, para cumplir la misión que Dios les había llamado a cumplir. Y tú y yo es la pregunta, ¿estamos esperando activamente o estamos desesperados? Número uno, ya les mencioné, la espera activa, la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Número dos, la espera genera en nosotros un acumulado de fuerza que nos permite o nos da la oportunidad de cambiar de nivel. ¿Qué dice el versículo? Los que esperan, los que confían en el Señor, encontrarán nuevas fuerzas. Dice, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú esperas en el Señor, todo eso que Dios ha puesto en ti, esas promesas, esa fuerza que de alguna forma está creciendo dentro de ti, se empieza a acumular. Se empieza a guardar. Es como decía mi hermano y amigo Raimundo hace uno o dos domingos que predicaba. Recuerdo que él hablaba de José y de verdad que fue un tremendo mensaje porque encontraba tantos tesoros escondidos en esa historia de José. José, estando en esa cárcel, en la casa de Potifar, en todo lo que vivió, estaba acumulando esa fuerza. Estaba acumulando esa fuerza. Internamente parecía dolor, internamente tristeza, la emoción humana no era fortaleza, la emoción humana era dolor, desesperanza, frustración, era, bueno, todas las que usted se puede imaginar negativas. Pero lo que se estaba acumulando en él era una fuerza, era una fuerza, era un poder que Dios estaba poniendo en él. Esa sabiduría, esa esperanza de que él saldría de allí porque sabía que era inocente. Y el día que José puso un pie fuera de la cárcel, como decía Raimundo, no solamente fue restituido como persona inocente de lo que sucedió en la casa de Potifar, sino que fue colocado en un lugar mucho más alto de lo que él se imaginaba. Yo creo que José simple y sencillamente se hubiese conformado con que le dijeran, eres libre y puedes irte a tu casa con tu padre. Él no pidió corona, él no pidió trono, él no pidió nada de eso. Él simplemente interpretó, hizo lo que tenía que hacer. Pero ¿sabe qué fue José? Fue obediente. Lo que hizo José fue mantener una espera activa, una espera que estaba aderezada de esperanza, una espera que es la que Dios quiere que tú y yo tengamos el día de hoy, una espera por encima de lo que estamos viendo, una espera por encima de lo que no estamos viendo, una espera que trasciende lo que está sucediendo y sobre todo que muchas veces tiene que cerrar los ojos a lo que no está sucediendo porque es una espera llena de fe y de obediencia. Número 3, Iglesia, ya casi termino. La espera se debe acompañar de esa fe y de esa obediencia porque nos llevará a las alturas. ¿Qué significa esto? Cuando la espera nos lleva a las alturas, quiere decir que hay un cambio de plano. Ya yo no estoy viendo las cosas en la esfera natural. Ya yo no puedo ver las cosas de la manera en que lo ven todos los demás porque las águilas, que es lo que dice Isaías usando esta figura del águila, parece que desde ese entonces ya se sabía que el águila era el ave o una de las aves que más alto vuela en la tierra y que tiene la capacidad de ver su presa a kilómetros de distancia, que tiene la fortaleza para soportar esas grandes alturas donde la presión del aire y la concentración de oxígeno probablemente es menor. La prueba está que cuando el ser humano sube una montaña muy alta, porque lo he visto en programas donde hacen escaladas a montes como el Everest y todos los demás, tienen la obligación de llevar oxígeno porque a estas alturas el oxígeno tiene una concentración más baja y es difícil para el escalador mantener la vida porque no puede respirar naturalmente por la falta de oxígeno. Sin embargo, las águilas tienen esa capacidad. Y lo que el profeta me está diciendo es que si tú esperas en el Señor, si yo espero en el Señor, cambiaré de plano. Ya no deberé ver las cosas al nivel donde las estoy viendo hasta ahora. El Señor me pone en una posición más alta, me cambia la posición y desde allí entonces yo puedo ver las cosas desde otra perspectiva. Cuando mi perspectiva cambia, aunque esté en medio de la circunstancia o la dificultad, totalmente diferente voy a ver la circunstancia frente a mí. Cuando mi perspectiva cambia, ya las cosas que parecen grandes, posiblemente ahora se vean chicas, las cosas que se ven imposibles, posiblemente ahora, quizás ahora se van a ver posibles. Por eso el mensaje de esta noche se titula La espera a lo imposible o esperando en lo imposible. Porque esta es una espera que nos va a llevar a la iglesia a creer y confiar que sucederán cosas que no estábamos pensando que iban a suceder, pero que necesitamos que sucedan. Pero que Dios, si las ha prometido, va a permitir que sucedan. Es una espera que me lleva a recordar que no estamos solos, que aún en medio de cada circunstancia difícil, mientras esperamos en el Señor, nuestra fe es fortalecida, como decía antes, y sobre todas las cosas, el Señor se encarga de recompensar esa espera. Algunos de nosotros podríamos leer este versículo, interpretar que correremos, caminaremos, pero fíjense, algunos de nosotros quizás todavía necesitamos caminar un poco. Israel caminó 40 años y yo me pregunto cómo se habrían sentido Josué y Caleb mientras caminaban esos 40 años con Israel, teniendo ellos la fe y la confianza de que podían vencer a esos gigantes que habían en la tierra prometida. Ellos tuvieron que esperar 40 años a que una generación desapareciera para recibir lo prometido, pero esperaron con fe y con expectativa de que recibirían lo prometido. Miren lo que dice Romanos capítulo 4 acerca de Abraham, el padre de la fe. El verso 18, 16, dice de la siguiente manera. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos no de acuerdo con la ley de Moisés. Todos estamos seguros de recibir esta promesa. Si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen, a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Y mire lo que dice el 18 iglesia. Aún cuando no había motivo para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Quiero leer eso de nuevo. Aún cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Aún cuando no tengas esperanza de que suceda lo que estás esperando. Aún cuando la hayas perdido, quiero decirte en esta noche iglesia, levántate, 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 levántate como las águilas y vuela alto porque los que esperan en el Señor, los que confían en Él, aquellos que cabaen en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, tendrán nuevas energías. Y si tú solamente puedes caminar ahora, pues camina porque no te vas a cansar. Y si te toca correr ahora, pues corre porque tampoco te vas a agotar. Pero si te toca volar alto, este es el momento para hacerlo. Y lo harás como las águilas. Y nadie te podrá detener porque tu padre está contigo, porque ha cumplido sus promesas. Y sé que las cumplirá en ti, pueblo. Quiero terminar leyendo lo que dice el verso 19. Del mismo Romanos 4 dice, Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que, por tener 100 años de edad, su cuerpo ya era anciano para tener hijos, al igual que el vientre de Sara. Dice el verso 20, iglesia, escúchalo por favor. Abraham siempre creyó la promesa de Dios, sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más. Y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Abraham estaba convencido. Y yo estoy convencido, y espero que tú que me escuchas estés convencido, de que Dios va a cumplir todo lo que promete. Por lo tanto, nuestra fe no se debe debilitar, porque los que esperan en Jehová, aquellos que cavá en él, tendrán nuevas fuerzas. Esperarán que suceda lo imposible, porque tenemos a un Dios que hace cosas imposibles. Tenemos a un Dios que cuando dice sí, no hay nadie que pueda decir que no. Y un Dios que cuando dice no, no hay nadie que pueda decir que sí. Esperamos en él, porque estamos seguros que él va a hacer todo lo que ha prometido. Abraham confió hasta lo último y tuvo esperanza de que lo que Dios había prometido lo iba a cumplir en su descendencia. Y en efecto, al día de hoy podemos dar fe que lo has cumplido. Si tú estás en esta noche sintonizando nuestra señal a través de nuestras redes o plataformas, quiero regalarte un mensaje de esperanza. Quiero recordarte que si te has sentido lejos de Dios, si por alguna razón sientes al escuchar mis palabras que Dios ha hablado a tu corazón y quieres tener un encuentro personal con el que no has tenido antes, ahí donde te encuentres, no importa si estás en tu auto, en tu casa, en tu trabajo, tómate solamente medio minuto conmigo y haz esta oración. Y dile, Señor Jesús, vengo delante de ti esperando recibir tu favor. He pecado, he fallado, pero me arrepiento de mis pecados. quiero ser como tú quieres que yo sea, Señor. Perdóname y límpiame como dice tu palabra. Yo creo que Cristo Jesús, repite esto conmigo, es mi Salvador, mi único y suficiente Redentor. Por eso le acepto en mi corazón y creo que Él resucitó al tercer día y viene pronto por esta iglesia. En el nombre de Jesús, amén. A ti que nos escuchas, que ya conoces la palabra y que estás esperando una promesa de Dios, quiero recordarte que la espera debe ser un tiempo de fortalecimiento, como dice Isaías. Es un tiempo en el cual tus fuerzas se han de renovar y cuando tú te levantes con poder y con fuerza como Dios quiere que te levantes, entonces levantarás alas como las águilas, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás, iglesia. Espera en lo imposible, espera en lo que Dios ha prometido y te aseguro que sucederá. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en tu vida paz. Que renueve tus fuerzas, que renueve tu poder y esperanza, que levante tu ánimo en esta mañana, en este día, en esta noche, donde sea que estés y a la hora que lo escuches y que al escucharlo, iglesia, y al recibir esa fuerza, te levantes como las águilas y confíes que todo lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Recibe esta bendición, dásela a tus hijos, dásela a tu familia y confía hasta el último día que Él cumplirá lo prometido. Que Dios te bendiga, Pablo. ¡Gracias!